Pronto reconocemos que en el mar se construyen tantas fechorías, los hombres pescan a los peces, el agua se interrumpe y pega en las piedras sin moverse, la arena se llena de hoyos imperfectos, y como siempre, los hombres modificando el terreno. ¿Quién sabe cuántas cosas desconocidas en el mar también serán una fechoría? ¿Cuántas chocarán? ¿Cuántas se desviarán? ¿Cuántas cosas partirán? Y ya no volverán. ¿Quién sabe hasta cuándo nos iremos a comportar? ¿Cuándo la arena estará lisa? ¿Cuándo las piedras no interrumpirán la trayectoria del mar? ¿Cuándo todo esté en paz? ¿Quién sabe cuándo el hombre dejará de escarbar el mundo y la naturaleza decida descansar? ¿Quién sabe cuándo sucederán esas cosas? Porque por ahora son puras fechorías.